La vida está llena de cositas buenas, la vida aquí yo está para disfrutar Canta, baila, ríe y no llore, que las penas con el tiempo ya vendrán La vida está llena de cositas buenas, la vida aquí yo está para disfrutar Canta, baila, ríe y no llore, que las penas con el tiempo ya vendrán El día que me muera sabré lo que he vivido, el curso de mis años, lo bien que lo he pasado Me miro en el espejo y me río de mis caras, la alegría aquí en mi cuerpo a mí siempre me ha sobrado Que me quites lo bailado, y que me quites lo bailado La vida está llena de cositas buenas, la vida aquí yo está para disfrutar Canta, baila, ríe y no llore, que las penas con el tiempo ya vendrán La vida está llena de cositas buenas, la vida aquí yo está para disfrutar Canta, baila, ríe y no llore, que las penas con el tiempo ya vendrán La vida es como un cuento que pasa por momentos Será lo que tú quieras sin preguntas ni respuestas Amigo vive el mundo con ilusión o lo sueñas Igual que las lentejas que las tomas o las dejas Y que me quites lo bailado, y que me quites lo bailado Canta, baila, ríe y no llore, que las penas con el tiempo ya vendrán La vida aquí yo está llena de cositas buenas, la vida aquí yo está para disfrutar Canta, baila, ríe y no llore, que las penas con el tiempo ya vendrán La vida aquí yo está llena de cositas buenas, la vida aquí yo está para disfrutar Canta, baila, ríe y no llore, que las penas con el tiempo ya vendrán La vida aquí yo está para disfrutar La vida aquí yo está llena de cositas españolas Canta, baila, ríe y no llore, que las penas con el tiempo ya vendrán Quillo